Y dejamos lo mejor para el final, mis ángeles. Vamos a ver los signos de aire. Sí, 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 estos tres hermanitos del aire, mis ángeles, son una delicia. Yo aquí en los videos muchas veces les comento que los signos del aire son como el aire mismo, mis ángeles, son como el viento, refrescantes y maravillosos por la buena, pero poderosamente destructivos por la mala. ¿No han visto los huracanes? Pues agárrense, mis ángeles, que estos tres, madre mía, o te ponen feliz o te ponen a llorar con todas las cosas que hacen. Los tres son muy cerebrales, a ellos les funciona maravillosamente esa cabecita. Ahora sí que como dicen por ahí, tienen esas cabecitas perfectamente amuebladas. Aquí lo malo es que les funciona tanto para lo muy bueno como para lo muy malo. Así que hay que tener mucho cuidado en la forma como los tratamos. Y ustedes que pensaban que al que había que temer muchísimo era escorpión, ¿verdad? No, hombre, mis ángeles, hay que tenerles más miedo a los que son cerebrales. El elemento aire tiene lo suyo. Y tanto Géminis como Libra como Acuario, pues fíjense que desde mi punto de vista son muy complejos, son contradictorios. Claro está que el mayor o el menor grado, ¿verdad? Tenemos desde los muy divertidos hasta los que son un poquito apartados, los que se burlan de todo y los que se enojan de todo con facilidad. Aquí hay que ver qué tal está el ego de cada uno. Sobre todo, mis ángeles, porque para muchos podrían llevarse la palma de oro en cuanto a lo crítico, ¿eh? Sí, sí, hay donde los ven a estos maravillosos seres. También pueden llegar a ser sumamente críticos. Los tres tienen una imaginación que nos daría envidia a cualquiera, mis ángeles. Y ni hablemos del ingenio maravilloso que tienen. Van por ahí sorprendiéndose de todo como niños disfrutando cada momento que la vida les da. Ellos ven belleza donde nadie más la ve. Son libres como el viento. Salen volando una vez que se aburren, por cierto. Ah, pues lo que creían, que se quedan. No, claro que no. Querer atrapar a uno de estos tres es igual que querer atrapar el viento con nuestras manitas. Mis ángeles se nos escapan entre los dedos. Recordemos que lo de los signos de aire es la novedad, lo nuevo, lo que no conocen, eso que les ofrece un tiempo para investigar, para curiosear. Lo que ya conocen pronto me los aburre. Y aquí, mis ángeles, no hablamos solamente de parejas, de todo en general, de un trabajo, de un auto, de un juguete, de todo. ¿Por qué? Porque ellos siempre están buscando la novedad. Y por qué no lo que es diferente, lo que les ofrece algo nuevo, lo que les da la oportunidad de retroalimentarse, de aprender, de llenarse ellos y llenar su mundo de cosas que no conocían, de cosas sorprendentes, de cosas misteriosas, de cosas que me los inviten a pensar y, sobre todo, a tener esas cabecitas del movimiento todo el tiempo. Así que si alguien cree que podemos atrapar a uno de estos tres o criticarlos y que nos pongan demasiada atención, etcétera, no, mis ángeles, como les contaba, son como el mismísimo viento. No pasa de que tengan un huracal, mis ángeles, que les arrase con todo y después, onta Géminis, onta Libra, onta Acuario, ya desaparecieron. Y si los han visto, ni se acuerdan, mis ángeles. A lo mejor sufren la pérdida de las personas de momento, pero créanme que se recuperan rápidamente. A veces sí los vemos todos deprimidos y decimos, no, es que lo traicionaron. No, es que le dieron una criticada, que lo hicieron llorar y vieras cómo le mortificó. Pues sí, de momento, pero créanme que he pasado los días y han visto a la persona, ni se acuerdan, mis ángeles, si los criticaron. Ja, 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 me lo merecía tal vez. Todos se lo toman a broma y no se crean que le dedican demasiado tiempo a nadie, pero el día que un signo de aire nos pone atención, agárrense, mis ángelitos, porque estos les digo que son bien cerebrales y se las van a ingeniar para darnos una muy buena lección. Estos tres ángelitos son sumamente manipuladores. Hay que tener cuidado, porque si nosotros los criticamos, créanme que nos van a devolver la crítica y con público, mis ángeles. ¿Qué circo romano ni qué emperador romano bajando el dedito? Con estos tres tenemos, mis ángeles, para que nos den un súper espectáculo. Pero vamos a ver, mis ángeles, cómo funciona cada uno de estos jovencitos. Y vamos a descubrir juntos si critican o si son criticados. Ustedes, ¿cuál de estos tres signos de Géminis, de Libra y Acuario creen que es el más criticado? ¿Y el más criticón? Pues vamos a verlo, mis ángelitos. Así que comenzamos. Géminis. Bueno, pues comenzamos con los geniales niños terribles del Zodíaco. Sí, 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 me refiero a estos gemelitos, a Géminis. Estos angelitos, como siempre lo digo, es como tener dos personas en uno. Tienen el bueno y tienen el malo integrado. Y si a ellos les cuesta ponerse de acuerdo con ellos mismos, pues ya se podrán imaginar a nosotros lo que nos costaría poder entenderlos. Ellos en la mañana dicen blanco, en la tarde dicen verde y en la noche dicen amarillo. Están en un momento convencidísimos de hacer algo y en dos o tres horas cambian de opinión. Son como su elemento impredecibles totalmente. Un día pueden estar de muy buen humor y otro pueden estar que no se soportan ni ellos solitos. La gente de Géminis definitivamente necesita su espacio todo el tiempo. Los gemelos son imprudentes. Así que si les preguntamos algo, van a ser muy sinceros, igual que un niño. Ya saben ustedes cómo son los niños. Al niño le decimos, oye, ¿quieres a tu mamá? No, no la quiero. ¿Por qué? Porque me regañó. Oye, nene, ¿te gusta ese coche? Es bien bonito, está horrible. ¿Por qué? Porque son sinceros, no hay malicia. Y ellos van a decir las cosas en voz alta, fuerte y claro. Y más de una persona le va a decir a Géminis, ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate! No digas eso que te van a escuchar. A lo que nuestro entusiasta Géminis va a responder. ¿Y por qué no lo puedo decir? Si es cierto que no estás viendo. Y como son niños terribles, pues, ¿qué creen? Son criticones a rabiar. Y no se crean que se esconden o se avergüenzan de ser criticones. Por ahí en este momento muchos Géminis deben de estar con la risita de ¡Jijij! Si es cierto, pero nadie tiene que saberlo porque yo no quiero que me vean como un niño malvado. Pero luego salen a la calle, están comiendo en algún lugar y de repente ven a alguien que no se ve bien con lo que trae puesto y comentan ellos. Oye, ¿ya viste esa señora? ¡Qué mal se ve con esa ropa! Oye, pues que no tendrá nadie en su casa que le aconseje. Y por ahí alguien que lo acompañe va a decir, cállate, cállate la boca, por favor. Mira que te van a oír y nos vas a meter en un problema. Y Géminis nos va a decir con esa carita bella de inocencia, ¿por qué? Sí, sí es cierto que se ve mal. Además, alguien debería decirle que eso no le va a contar. Se ve muy fea. No estoy criticando por mal. Simplemente estoy diciendo lo que estoy viendo. Y ¿saben qué, mis ángeles? Es cierto. No critican por mal. A Géminis simple y sencillamente le sale naturalito. Y no se rían, pillos, que esto es serio. Pero veamos. Géminis es un signo al que definitivamente le encanta reírse y hacer reír a los demás. Sí, sí, pues no crean que les gusta ir por ahí orguéndose de la gente, ¿eh? No, no, muchas veces la crítica va con la intención de hacer reír a alguien que le cae bien o de romper el hielo. Él entiende que la risa suaviza muchísimo el entorno, así que en ocasiones hace comentarios sin mala intención. Simple y sencillamente los hace porque sabe que puede hacer reír a alguien. Lamentablemente la gente a su alrededor no siempre va a tener ganas de reírse. Y pues sí, sí es cierto. Muchas veces la gente se puede sentir herida por sus comentarios, por sus bromas, o también por su falta de tacto al decir las bromas o hacer comentarios. Es decir, las bromas las tomamos según nos sentimos. Y cuando nosotros no estamos bien, nos sentimos mal o andamos un poquito deprimidos, pues una broma, por supuesto que no nos cae bien, mis ángeles. Acuérdense de lo que les dice todo el tiempo la abuela. No es lo que decimos, mis ángelitos. Es cómo lo decimos, a quién se lo estamos diciendo, pero sobre todo, en qué momento lo estamos diciendo. Y esto generalmente no lo piensa mucho Géminis, porque Géminis es espontáneo, mis ángeles. Pero es muy cierto que, aunque muchas de las críticas de Géminis a muchos de nosotros generalmente nos hacen soltar una carcajada y después decirnos, ay, pero ¿por qué me estoy riendo si esto no es gracioso? Sin embargo, nos matan de risa. Esa es la triste realidad, mis ángeles. ¿Por qué? Porque son ocurrentes. Porque ellos, pues lo hacen con mucha naturalidad. Igual a otros signos no nos sale tan bien, ¿eh? Pero a ellos se les da de una manera tan natural, mis ángeles, que ellos no creen muchas veces que están haciéndole daño a alguien. Pero la triste realidad es que las críticas o las bromas de Géminis, pues muchas veces hacen que la gente se sienta expuesta o herida. Y no se lo dicen a Géminis, simplemente les queda el resentimiento y después son criticados. ¿Y pues yo qué les digo, mis ángeles? Creo que en varios videos de diferentes cosas, ya lo he comentado más de una vez. Para mí los signos de aire son muy inteligentes, pero Géminis, para mí es uno de los más inteligentes del Zodíaco. Ellos son curiosos, son analíticos, y lo mejor que tiene Géminis es que no son emocionales. Esto, mis ángeles, a ellos los ponen por encima de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque mientras que la mayoría nos dejamos llevar por las emociones, pues digamos que nos sentimos heridos o nos enojamos con muchísima facilidad, pero Géminis no. Y esto le da mucha ventaja a Géminis cuando nosotros lo criticamos. Porque tomando en cuenta que la mayoría nos fastidiamos con mucha facilidad y somos un poquito más sensibles, Si se nos ocurre meternos con Géminis, las críticas de Géminis sí que pueden ser bastante dolorosas y atinadas, sobre todo, mis ángeles, porque si bien es cierto que nos hacen reír con sus críticas, también es cierto que nos hacen llorar con sus críticas. Pero aquí no hay que perder de vista lo que les dije hace unos momentos, ¿eh? Géminis no siempre utiliza la crítica con la intención de lastimar o hacer que alguien se sienta mal o de bajarle la autoestima. Simplemente dicen lo que sienten y lo que piensan, y en lo último que ellos van a pensar es en lastimar. Más bien en el momento, muchas veces lo que están pensando ellos es en hacerlo simplemente por divertir. Ay, y no me salgan con eso de que, ay, qué malvados, a todos nos gusta comer cristiano, mis ángeles. En algún momento, porque luego por ahí me salen las personas que se dan golpe de pecho. Yo jamás hago eso, es que eso es horrible. No, 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 yo no soy ese tipo de gente horrible. Pero fíjense que yo tengo una amiguita, hola, Silvia, y ella en alguna ocasión que yo hice un comentario al respecto, me dijo ella, yo jamás me burlo de la gente. Yo soy incapaz de reírme de alguien. Pues, ¿qué creen, mis ángeles? Que estábamos un día cómodamente sentaditas tomándonos un café, y de repente venía corriendo una señora gordita. No sé en qué estuvo, que se resbaló, mis ángeles, y por allá le volaron los zapatos y le voló todo. Estaba muerta de la risa, llorando de risa, mis ángeles. Ya cuando se le pasó, me dice, ay, Dios mío, es que no sé qué me pasó. Es Géminis, por cierto. No sé qué me pasó, te lo juro que no sé. Ay, ándale, vamos a ayudarle. Pero le pasó como nos pasa a muchos. Quería ayudarla, pero no podía dejar de reírse, mis ángeles. ¿Por qué? Porque le sale natural. No importa que digamos, yo jamás haría eso. Pues sí, depende del ascendente definitivamente, pero de que los matan de risa a muchas cosas es cierto, y de que la crítica muchas veces la utilizan para hacernos reír o para romper el hielo, también es cierto. Y aquí no hay que perder de vista que a Géminis realmente no le interesa herir absolutamente a nadie. De hecho, déjenme decirles que Géminis es uno de los signos que tiene mente muy abierta. A ellos no les asustan los comportamientos de otros. Suelen comprender generalmente todo, sin excepción. Y creo que ellos muchas veces podrían aprobar algunas cosas que la mayoría de nosotros podríamos descalificar en cuanto nos hagan el comentario. Pero bueno, ¿son criticones? Sí, señor. Pero ellos, ¿cómo se toman la crítica? Se estarán preguntando. Ay, sí, qué chistosos. Ja, ja, ja. Y la crítica, ¿cómo la toman ellos? Pues bueno, mis angelitos, pues aquí sí que va a depender muchísimo de qué humor estén los gemelitos. Como ya les dije, Géminis es muy cambiante. Un día puede ser muy bueno, otro día puede ser muy malo. Un día una persona le puede decir, oye, Géminis, me lastimaste. Me sentí muy herido o herida con lo que me dijiste. Y Géminis puede sentarse con la persona y decirle, oye, de verdad lo lamento. No sabía que te había lastimado o que te sentiste herido. De verdad, no sabes cómo lo siento. Pero otro, si anda de malas, te puede responder, uy, pues qué sensible andas, ¿eh? Tómalo como quieras, porque no dije ninguna mentira. Así que ahí midan a esos agradables y simpáticos gemelitos. Y ya están. Ay, no, abuela, pues qué miedo. Con Géminis son unos psicópatas. Pues no, mis ángeles, fíjense que no. Bueno, Géminis es maravillosamente sociable. Yo aquí lo digo con frecuencia, que son los reyes de la comunicación. Saben muy bien por dónde llegarle a cada persona y ni siquiera se tienen que esforzar, ¿eh? Ellos se adaptan con una facilidad que se sorprenden a todo tipo de personas. A ellos les encanta charlar y es bien difícil, mis angelitos, que un Géminis nos caiga gordos, ¿eh? Generalmente Géminis nos cae muy bien por esa actitud fresca que tienen. Que tienen, pues de repente, algunas cositas malas, pues sí, pues como toda la gente. Pero de que ellos se adaptan súper bien, créanme que sí. ¿Nunca se han fijado cuando nosotros vamos a algún lugar con nuestros niños? ¿Cómo mientras que nosotros estamos viendo una revista y haciendo un poquito al tonto porque no tenemos con quién hablar y decimos, bueno, pues para no aburrirme, pero volteamos a ver a nuestros niños. Y ellos ya andan por ahí platicando con otro niño, jugando. ¿Por qué? Porque se sintieron cómodos. Así es Géminis, mis ángeles. Ellos rompen el hielo, platican y hay quien dice es que son unos frescos. Pues sí, son muy frescos, pero también los refrescan muchísimo el ambiente, mis ángeles. Pero aquí también hay que mencionar que ese tipo de personas con los que ellos rompen el hielo, platican y pues de repente se entretienen, no son parte de su grupo de amigos reales. Porque aquí también esto hay que dejarlo bien claro. No todos los Géminis son súper amigueros. Simple y sencillamente se les da bien la comunicación. De hecho, yo conozco algunos Géminis que son excelentes vendedores, mis ángeles. Pero ya solas, en su casita, con la familia, no crean que tienen muchos amigos. Pero quien los ve en el trabajo jura y perjura que son personas sumamente sociables. Sí son sociables, efectivamente, pero también son muy selectivos con su grupo de amigos. Porque ese grupo selecto de amistades que puede tener Géminis generalmente son dos o tres personas cuando mucho, mis ángeles. No son el tipo de personas que él elige para salir para sus noches románticas. Tampoco es el tipo de personas que ellos agarran para irse a tomar un café y si pega, bueno, y si no, pues despegado estaba. Digamos que ellos respetan a sus amigos. Y esos amigos de Géminis generalmente son personas pues que tienen inteligencia igual que ellos, pues si no, igual a un nivel superior. Porque déjenme decirles que a Géminis ni a sus hermanitos de aire, libra y acuario les gusta la gente vacía, ¿eh? A ellos les gusta la gente que les aporta algo. Hay de repente algunas personas de Géminis que hablan muy poco con la familia o en su casa, pero cuando están trabajando hablan muchísimo. Hay muchas personas de Géminis que si de repente se topan con una persona que sabe más que ellos se pueden quedar también horas platicando con esa persona. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta nutrir su intelecto. Y ustedes dirán, no, pues qué selectivos me salieron estos. No, mis ángeles. Lo hacen ellos porque no les gusta ridiculizar a la gente de manera consciente, mis ángeles. Ellos generalmente tratan de elegir gente de igual a igual para poder charlar, etcétera, etcétera, sin que la persona se sienta ofendida, ridiculizada o que se sienta menos que ellos. ¿Por qué? Porque Géminis es una persona que piensa y piensa muy bien. Y bueno, digo muy bien, pues sí, muy bien, pero también para mal, ¿eh? Aquí vuelvo a hacerles la referencia. Pero cuando suceden estas cosas de que alguien de repente se siente humillado o ridiculizado por un Géminis, pues a lo mejor piensa la persona, pues ahora verá este Géminis condenado. Le voy a dar una cucharada de su propia medicina para que aprenda. Pues mucho cuidado, mis ángeles. Porque Géminis va a hacer que nos tomemos la botella del jarabe completita. Y aparte vamos a quedar en vergüenza porque les digo que ellos son pues bastante inteligentes y se las van a ingeniar, mis ángeles. No para sacarnos los trapitos al sol, ¿eh? Todo el closet, mis ángeles. Así que con Géminis, cuidadito. Entonces concluimos. Géminis critica o es criticado. Ay, mis ángeles, pues definitivamente yo creo que es muy criticado por su actitud ante los demás. Y creo que no son criticones por maldad. Más bien creo que Géminis es más criticón por diversión que por maldad. Y muchos que tienen parejas Géminis o muchas personas que de repente tienen amistades muy cercanas Géminis me van a dar la razón. Ahora, tratar de discutir con Géminis si anda de malas, pues no crean que les va a ir muy bien, ¿eh? Porque al igual que un niño cuando lo queremos regañar se va a llevar las manitas a los oídos y nos va a salir con aquello de no oigo, no oigo, no te oigo, fíjate, no te oigo, no oigo nada, tengo orejas de pescado. Y nada más no les va a hacer caso el nada o se va a poner de repente a cantar la, 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 para hacer que no los están escuchando. ¿Y saben qué es lo peor? Que aunque los escuchen en su mente Géminis está haciendo lo correcto ¿por qué? Porque Géminis detesta que lo critiquen, lo detesta. Pero si nos sentimos ofendidos por Géminis mis ángeles, yo aquí lo que les sugiero es que lo agarremos cuando no ande de males. Cuando veamos que Géminis está de buen humor aquí sí le podemos decir a Géminis lo que nos molesta aquí sí le podemos decir a Géminis si nos lastimó etcétera, etcétera y tengan la seguridad de que siendo inteligentes no van a tener que volverles a repetir las cosas. Pero creo que sin duda mis angelitos Géminis viene a ser uno de los más críticos del Zodíaco por la razón que sea. Pero a ver tú que me estás escuchando en este momento si eres Géminis o tu pareja es Géminis o conoces algún Géminis cuéntanos tú ¿criticas o te critican? ¿y cómo te lo tomas? ¿te enojas? ¿cómo lo solucionas? Cuéntanos en la cajita de comentarios porque créeme que más de uno de los angelitos de este canal va a estar muy interesado en saber tu opinión. Libra los bombones del Zodíaco Libra mis angelitos derrocha encanto derrocha coquetería son amables son diplomáticos son muy elegantes esto lo digo con mucha frecuencia porque Libra se ve bien con lo que se ponga mis ángeles tienen esa cosita que se pongan lo que se pongan se ven con clase a Libra creo que de los tres hermanitos del aire es al que menos le gustan los problemas por eso les decía hace unos momentos que son muy diplomáticos y justamente por diplomáticos se meten en muchísimos problemas y Libra y Libra creanme que no necesitan decir absolutamente nada en ocasiones ellos lo único que hacen es seguirle la corriente a la gente y sonreír pero el resultado a esto es que muchas veces se filtra lo que se comentó llega a oídos de la persona y luego la persona viene y le reclama a Libra me estaban criticando estaban hablando mal de mí y tú que te dices mi amiga o mi amigo no dijiste nada porque no me defendiste porque no dijiste que no era cierto y Libra los mirará con cara de circunstancias pensando pero vos que querías que yo hiciera si el problema no era conmigo y es que que creen de los tres signos del aire a Libra es al que más le interesa el cómo lo ven los demás digamos que es un poquito como Leo voltea para todos lados y si nadie lo está viendo agárrense pero si tienen público ellos todos propios van a decir espera no quiero discutir en este momento aunque después que estén solitos les caiga Libra y les diga ah si te quería agarrar a ver ahora si dime lo que me estabas diciendo y por supuesto que la otra persona no les va a decir ¿saben por qué? porque Libra va a estar realmente enojado a Libra de verdad que le ofende muchísimo los comentarios que le causan daño a su imagen porque si algo cuida Libra es su imagen cuidan su reputación a ellos les gusta que se les vea como buenas personas como personas correctas y ¿por qué les gusta esto? porque realmente así son mis ángeles es raro un Libra que sea problemático o lioso y ojo los que tengan pareja Libra ni empiecen que no estamos hablando de temas pasionales ni amorosos aquí si se pelean en pareja es otra cosa aquí estamos hablando de la crítica así que bajen esos deditos de pero abuela pero abuela la gente de Libra no se crean que odia la crítica del todo la constructiva sí que la aprecian y si están dispuestos a escuchar sugerencias para mejorar algunos aspectos pero de ninguna manera críticas porque Libra muy al estilo de algunos signos como por ejemplo los de agua para Libra tampoco hay crítica constructiva para Libra lo que hay es agresión Libra lo que agradece es una sugerencia esa sí de seguro la van a tomar o por lo menos la van a analizar y ustedes dirán uy pues que delicados los Libras pues fíjense que no es tanto que sean delicados Libra también precisamente por esa coquetería que tienen y la personalidad que tienen están más que acostumbrados a las críticas de todo tipo así que cuando no son importantes vamos a ver que la crítica sí que se les resbala pero cuando estas críticas vienen de personas que a ellos les importan de personas que tienen peso en su vida profesional en la personal o en la familiar aquí sí mis angelitos que se enojan porque a ellos les gusta cuidar la imagen que le dan a la familia la imagen profesional y la imagen que tiene con sus amigos ay pues lo que creían oigan pues todos tenemos problemas y Libra no se escapa o que creían ustedes mis ángeles que como son tan elegantes tan educaditos y derrochadores de buen gusto pues van a aguantarse cualquier cosa y no se van a enojar por nada pues claro que no a Libra no le molesta que se hable todo el tiempo de ellos al contrario hasta le gusta pero le gusta que se hable bien de lo alegre de lo agradable que es de lo simpático de lo bueno que es planeando cosas del buen gusto que tiene para vestirse de lo nobles que son de lo bellos que son pero las críticas negativas olvídenlos es así que no las soportan y precisamente por esto cuidan sus amistades Libra suele ser alegre creo que son muy sociales también les encanta el contacto humano odian la soledad y el silencio ellos aprenden a disfrutar aprenden a reírse a ellos les encanta vivir el día a día al máximo y por lo tanto les encanta rodearse de gente alegre de personas positivas de personas que no sean muy emocionales es decir que no se tomen todo tan a pecho y cuando encuentre este tipo de personas pues a esto si fíjense que les escucha las críticas pero sabiendo el que son críticas para mejorar sabiendo sabiendo que son críticas positivas pero cuando las críticas son para alguna otra persona pues aquí digamos que Libra escucha esas críticas no las contradice no defiende porque Libra lo que va a pensar es que yo no estuve ahí como sé que fue lo que realmente pasó si yo no estuve allí y que suceda mis ángeles pues que Libra no compra problemas ajenos ellos no están interesados en tener problemas con nadie así que la crítica por supuesto que la escucha y si ellos no se meten a defender a nadie es justamente porque ellos no saben que fue lo que pasó realmente pero cuando nosotros tenemos problemas y tenemos un amigo Libra podemos tener la seguridad de que allí va a estar Libra para nosotros y la mayoría de las veces van a tratar de defendernos de quien tengamos enfrente por supuesto que van a defender únicamente lo que a ellos les parezca justo para nosotros aunque no siempre nosotros estemos de acuerdo con Libra ahora bien ¿qué pasa si es Libra el que te critica a ti? pues aquí si mis angelitos como decía María Victoria cuidadito cuidadito porque Libra como ya lo dije cae muy bien tienen muchos amigos son sumamente sociables y gozan de amigos que generalmente intentan complacerles aunque bueno hay que reconocer que también hacen lo que sea por darles por su lado así que si Libra quiere esparcir por ahí algún chismesillo tengan la seguridad de que va a pegar y va a pegar muy bien por eso yo no les aconsejo criticar a Libra a Libra créanme mis ángeles que no le interesa la crítica destructiva desde ningún punto de vista ¿por qué? porque ellos saben que la crítica destructiva me les va a generar problemas pero tampoco están dispuestos para nada a recibir críticas de personas que no están dentro del terreno profesional personal o familiar ¿qué quiero decir con esto? que esas personas no tienen boleto dorado así que no pueden criticarla y fíjense que muchas veces incluso cuando es gente que Libra necesita o gente que le importa o que quieren si los critican y le duele a Libra pues a una de estas personitas me les va a sacar los trapitos al sol aunque ya les dije que ya encarrerados le sacan el proceso completo ¿con qué objeto lo hacen? pues que se den cuenta que todos los defectos de Libra son chiquititititititos ante los de la otra persona por eso no es para nada raro que ya cuando la otra persona está con ese labio temblando de rabia porque no le pudieron contestar a Libra Libra todavía finaliza diciendo ah y no te preocupes no te preocupes por mí ni por mi vida más bien ocúpate por tu vida que ya viste cómo está peor que la mía que mira tú que de mis problemas de mis problemas sí sí oíste bien de mis problemas de esos me ocupo yo y media vuelta ya ya van como unas reinas y como unos reyes mis ángeles todos vivos y todas vivas ellas y sí sí yo sé mis ángeles que muchos en este momento están pensando pero abuela a Libra pero si a Libra sí que le gusta el chisme tú no has visto a Libra en acción pero saca su jabonzote y se pone a lavar a tomar el café y mira recorte y recorte gente pues sí hombre sí es cierto algunas veces pero acuérdense que esta saga no es del chismecillo ni del radiopasillo aquí de lo que estamos hablando es de la crítica aunque tengo que decir mis ángeles que si son muy sociables siempre están entre personas que van a comentar cosas de todo tipo y si se trata de opinar de otras personas pues lo dicho mis ángeles esas críticas y esas opiniones van a venir de otras personas no precisamente de Libra Libra pues si ya está allí pues por supuesto que va a estar escuchando lo que le están diciendo y el decir sí no o hay no sé o hay que risa etcétera etcétera pues no hace chismoso a Libra ni tampoco los hace intrigosos y pues decir sí o no o estar en el lugar equivocado con gente que está recortando a otras personas que es una maravilla pues no necesariamente pudiéramos decir que es crítica la que hace Libra simplemente pues pasa el tiempo con esas personas se está por ahí escuchando y como ya les digo el decir sí o el decir no o el opinar de algo pues de repente se los puede dejar como chismosillos o amiguitos del argüende etcétera 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 cuando el verdadero problema de Libra es que al no gustarle los problemas pues muchas veces dice que sí a todo lo que le dicen muchas veces medio opina y esto es lo que me les trae problemas o bien Libra también tiene el detallito de que muchas veces cuando va a hacer algo a Libra le gusta oír muchas opiniones y de todo ese montón de opiniones saca una solución así que ¿qué pasa? pues de repente le da por preguntarle a la gente oye si tú estuvieras pasando por esto ¿tú qué harías? ¿o cómo lo manejarías? es que ¿sabes qué? se comentó de mí tal cosa ¿qué hago? es que fulana de tal habló mal de mí ¿tú cómo lo manejarías? esto es lo que generalmente después la gente aplica como que anduvo dando el chisme no más bien estaba buscando la manera de salir de un chisme o de algún tipo de agresión y es justamente aquí donde algunos amigos de Libra muchas veces comentan a otras personas lo que le están haciendo y ya saben es que pobre de Libra oye ¿cómo ves a fulano o a fulana de tal que le están haciendo tal cosa y Libra tan amable tan dulce tan buena tan servicial y es justo aquí mis ángeles donde se arman esas fiestas patronales que se hacen afuera de los templos con cohetes con castillo con torito santa pericos etcétera etcétera y Libra pues muchas veces ni siquiera sabe qué fue lo que pasó porque Libra no dio una queja Libra simplemente preguntó ¿tú qué harías? y no fíjense que esto no es así Libra definitivamente necesita sentirse atacado necesita sentirse lastimado humillado qué sé yo para que Libra haga una crítica con el afán de destruir a alguien o de atacarlo ahora sí que digamos que Libra lo dice inocentemente muchas veces y de ahí es donde se arman tremendos ríos que para que les platico pero cuando critica Libra pues créanme mis ángeles que no lo hace con mala intención aquí sí creo yo que ya tiene más que ver la gente que comenta las cosas que dice Libra que tal vez las comentan con mala intención y recordemos que cuando se hace algún comentario con el afán de perjudicar pues la mayoría de la gente lo que hace es deformar lo dicho por la otra persona lo convierten en rumor que luego pasa a ser una calumnia y culmina siendo un super chisme que va a dañar la imagen de la persona o bien de la que dijo el comentario mis ángeles pero bueno mis ángeles entonces concluimos Libra critica o es criticado ustedes que creen pues yo diría que si lo critican pues hay que prepararse para ser criticados y si Libra nos critica a nosotros pues antes de enojarnos hay que preguntar el por qué qué fue lo que dijo cómo lo dijo y sobre todo en qué momento lo dijo mis ángeles nos podíamos llevar algunas sorpresas porque créanme que Libra sí que cuida su imagen buenos pues buenos son mis ángeles les digo que son los bombones del zodiaco ya si se meten o no a criticar pues ya va a depender de qué les hayan hecho para que se conviertan en los maestros de la crítica y ya dicho sea de paso no olviden preguntar cuando me les den un chisme de Libra que los criticó y dijo cosas horribles de ustedes pregunten también cómo lo dijo y en qué momento lo dijo mis ángeles porque en ocasiones malinterpretamos así que mucho ojo acuario y llegamos a los geniales acuarios estos son unos diablillos también no se crean que son unas peritas en dulces acuario está regido por urano y ellos tienen una personalidad de verdad muy original así que desde que son muy niños son los raros de la familia con acuario vamos a los extremos o son sumamente retraídos y tímidos o son una campanita navideña extrovertidos y súper dinámicos así que creanme que acuario desde muy niño hace una piel muy gruesa porque porque se acostumbran a las críticas a que les digan oye así tipo Vivi la de la familia peluche se acuerdan esa que decía alguna cosa que era correcta y todos la volteaban a ver y le decían Vivi por favor porque no eres una niña normal eso le pasa acuario desde que es muy pequeño así que digamos que la crítica pues es parte de su vida todo el tiempo y bueno juzgar a un acuario sin duda es muy pero muy difícil mis ángeles porque acuario puede estar pensando una cosa y diciendo otra totalmente diferente ay bueno que quieren tiene una mente muy versátil y por supuesto como ya lo comenté una personalidad muy compleja de los tres hermanitos del aire créanme que acuario es el más complejo de los tres ellos manejan perfecta y elegantemente la ironía y si la persona con la que discuten es sarcástica pues con acuario van a tener un muy buen oponente y pues cuando digo un muy buen oponente me refiero a que son inteligentes y están más que acostumbrados a los debates como que porque no les digo que son los raros de la familia así que desde muy niños aprenden a defenderse y ya de paso mis ángeles después de que me los critican tanto y me los agobian pues créanme que acuario le importa un bledo y la mitad de otro lo que piensen de él salvo que lo que se diga afecte su dignidad o su imagen profesional pues acuario se le resbala no se interesa en lo que se diga no se interesa en lo que piense o opine absolutamente nadie cuando se les critica generalmente se burlan ya saben con tono irónico ay oye que estás así o estás asado o estás haciendo esto mal ok como tú digas oye pero que sí 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 ya te dije ok 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 porque pues porque no le dan importancia porque ellos se saben inteligentes y les gusta manejar más bien un perfil bajo porque manejan un perfil bajo casi siempre pues porque tampoco están interesados en dar demostraciones de poder a nadie y no hay que perder de vista lo que les decía hace unos momentos o sea acuario desde muy pequeño está acostumbrado a la crítica de los demás y esto es importante mis ángeles porque digamos que se acostumbran a esa crítica así que si nosotros estamos pensando que lo vamos a ofender o lo vamos a humillar pues fíjense que no a la gente de acuario le gusta la gente simple la gente que no se complica pero eso sí que tengan un buen nivel intelectual ¿por qué? porque son buenos conversadores y casi siempre tienen cosas interesantes que decir criticones pues sí sí son muy criticones también al igual que sus hermanitos Géminis y Libra y ellos también muchas veces el asunto de la crítica pues sí critican un poquito pero lo hacen para conversar pero acuario no es amigo de las injusticias y él siempre se cuida muy bien de que lo que él está diciendo no afecte ni lastime a otras personas es decir critican no sé un peinado critican unos zapatos pero jamás van a criticar una preferencia sexual o el cuerpo de una persona de que ay míralo qué gordo o algo porque ellos saben que de alguna manera afectan la autoestima de la persona y acuario también es de vive y deja vivir acuario digamos que también es de mente abierta respeta para que lo respeten y para ellos es muy importante darle su espacio a la gente que ellos se meten en problemas pues sí que hay quien los critica bastante pues sí pero ellos no están interesados en meterse con la gente al contrario con acuario se puede contar muchas veces para que nos ayuden a diferentes situaciones o para que nos echen la mano cuando estamos en problemas porque son de buen corazón y son personas que pues si pueden ayudar ayudan mis ángeles y no esperan absolutamente nada a cambio de esa ayuda aunque esto de ninguna manera quiere decir que acuario tolere que después de un buen servicio o un mal pago ellos no ven para nada bien la deslealtad y mucho menos el desagradecimiento una persona mal agradecida es lo peor que le puede pasar a acuario pero cuando se le critica y esa crítica de alguna manera le afecta aquí sí mis ángeles se defienden como gato boca arriba y por fuera nosotros vamos a ver acuario super frío con actitud de sabes que no me importó por mí así di lo que se te dé la gana y a mí me vale pero saben que no mis ángeles acuario por dentro está tejiendo tremenda telaraña para esa persona que cuando menos acuerdan están metidos en un lío que no saben ni cómo se metieron y mucho menos cómo van a salir acuario es uno de esos signos que piensa y piensa mucho mis ángeles y esto para un enemigo puede ser muy malo porque acuario se maneja con bandera de tonto pero de tontos nada mis ángeles más vale andarse con mucho cuidado si nos vamos a meter a criticar a un acuario porque al manejar un perfil bajo créanme que acuario maneja una gran ventaja sobre todos aquellos que se dicen super fuertes y andan por ahí haciendo demostraciones de poder y de influencia no acuario no necesita eso una vez que se harta les arma la telaraña y que los ampare ah pero no se preocupen porque acuario es muy selectivo con sus amistades también porque también acuario le molesta mucho que le digan raro le molesta mucho que le digan que divaga que se la vive soñando ellos no tienen problemas con ese asunto de soñar o desear cosas al contrario creo que acuario pues tiene una mente muy activa y con frecuencia le gusta soñar imaginarse y cuando se imagina o sueña cosas pues generalmente se expresa y mientras que él no esté metiendo en líos a nadie pues para acuario no es malo pero si es malo cuando la gente le dice ay no digas tonterías ay tu diario diciendo puras tonterías que no vas a realizar o sea acuario ese tipo de cosas le super molestan y cuando se entera acuario que eso no quedó solamente en el momento sino que fueron y le dijeron a alguna otra persona no es que acuario se la pasa soñando ay no es como dice la abuela a veces el que vive de ilusiones muere de desilusiones y aquí y aquí si mis angelitos que sacan boleto con acuario hay donde los ven todos tranquilos también saben quitar el boleto dorado porque no le gustan los problemas y si le vas a decir raro y si vas a decir que vive en la fantasía y si vas a decir que es incapaz de hacer algo que sea realmente coherente si vas a decirle que es desobligado que no pone atención en nada que se la vive soñando que tiene la cabeza llena de pájaros pues cuidadito porque también ellos te quitan el boleto dorado y te radican de sus vidas y eso porque es porque como ya lo dije mis ángeles acuario si es cierto que es complejo pero es de un trato muy fácil porque porque acuario evita juzgar a la gente sobre todo la gente que aman mis ángeles acuario cuando te acepta te acepta en paquete con lo bueno con lo malo y con lo horrible que puedas convertirte más adelante ellos te aceptan y te aceptan por lo que eres no por lo que les puedes dar pero ay bueno yo siempre tengo un pero y antes de que me les vaya a salir una areola y alas a los acuarios es conveniente que diga esto acuario exige que se le acepte tal y como es precisamente porque él acepta a la gente en paquete y lo menos que él puede esperar o ella es que su pareja los amigos o la familia también los acepten con sus defectos y con sus virtudes y hay de paso pues que entiendan que ellos también tienen sus días que hay días que también pueden ser muy muy volubles ya ya saben cómo es esto de repente buscan mucho a la gente y de repente se desaparecen por completo un día no sabes nada de acuario en meses otro día te llaman como si te hubieran hablado el día anterior platicas de todo y nada acuario te dice que te adora que te ha extrañado muchísimo que le encanta platicar contigo pero una vez que cuelga se volvió a desaparecer y pueden pasar meses antes de que nos vuelvan a hablar o los volvamos a ver y esto a que se debe a que como ya les dije no podemos atrapar al viento porque se nos escapa entre los dedos acuario siempre necesita su espacio y cuando se es amigo o se es pareja de acuario esto se tiene que tomar muy en cuenta no es nada más llegar y yo soy amigo de acuario y aunque es raro yo lo quiero no hay que entender la parte donde ellos necesitan su espacio ellos yo diría que tampoco admiten crítica para nada por lo menos no si no está bien fundada si no hay argumentos para lo que le estamos criticando y cuando se le critica pues acuario simple y sencillamente también se aleja de la gente porque si lo están criticando son personas tóxicas y acuario no le gusta la gente tóxica así que si lo vas a criticar piénsalo dos veces si si tú porque eres tóxico o tú que eres tóxica si no criticas acuario eres una linda persona pero si lo criticas o la criticas ahí si agárrate porque estás erradicado dile vaya tu boleto dorado ay bueno ya te dije que esperabas si no te gusta como es pues que estás haciendo a su lado ya te hubiera sido no pues es que eres raro muy sus rarezas no pues es que tú no le pones mucha atención a la gente pues que quieren está ocupado con sus cosas no es que eres muy excesivo a veces pues que quieren están aprendiendo acuario es como es y no le parece que nadie le quiera cambiar la vida ni le quiera andar dando consejitos como que porque acuario se da solo sus consejos pero ustedes dirán bueno y entonces que nos estás diciendo que acuario es el más criticado pues fíjense que sí definitivamente para mí acuario yo creo que es el más criticado del zodíaco y es más criticado de lo que ellos critican a las personas muchas veces la crítica yo no digo que no puede ser parte de la conversación o para divertirse pero como ya lo decía hace unos momentos es muy raro que una persona de acuario critique a otra con la finalidad de dañarla esa nunca es la intención ni de dañar ni de lastimar o de subajar siempre y cuando por supuesto no se haya metido con él o con ella la persona porque aquí sí ya les dije que son bien inteligentes y aquí la cosa se nos puede voltear bastante acuario mis ángeles yo no creo que sea un guerrero yo más bien diría que es un muy buen estratega son muy cerebrales son muy inteligentes y son capaces de llevar una conversación con quien ustedes les pongan en frente pero no les gusta a ellos desgastarse con personas cerradas no les gusta la gente que pues tiene miras muy chiquitas les molestan las personas que tienen un intelecto inferior al suyo y ojo no es por ser malos es justamente para que la persona no se vaya a sentir mal al lado de ellos porque ellos la mayoría de los acuarios pues yo diría que son contos mis ángeles porque les encanta el asunto de andar investigando de leer etc como buenos signos de aire y si tomamos en cuenta que acuario además de todo es muy el muy original pues ya se podrán imaginar lo que sí es una realidad es que acuario mis ángeles van evitar siempre los problemas en la medida de lo posible acuario por supuesto que no es vengativo por naturaleza así que si lo criticamos y les duele se van a defender pero en ese momento y después al basurero mis ángeles ellos no quieren a su lado gente que los vea chiquitos o que los critique o que estén pendientes todo el tiempo de lo que ellos hacen lo de vive y deja vivir acuario se lo toma súper en serio mis ángeles así es de que si no nos metemos con acuario acuario no le importa si nos metemos con acuario acuario por supuesto que le va a importar y como son súper creativos ay nanita que dios nos agarre confesados así de que mis ángeles criticados son y vaya pero que critiquen ellos pues bueno mis ángeles como verán los signos de aire no son todos unas peritas en dulce y mucho menos seres divertidos dispuestos a que brinquemos arriba de ellos los tres hermanitos del aire tienen personalidades hermosas pero muy muy complejas y la crítica pues yo diría que la toleran el mayor o menor grado tanto Libra como acuario creo que serían los más tranquilos de los signos de aire pero yo no me metería a criticar a un géminis ni de loca salvo que me encante la adrenalina y esté buscando emociones muy muy fuertes yo no criticaría a un géminis pero si ustedes andan pensando pues aviéntense mis ángeles que va a hacer un chute de adrenalina que madre pero bueno mis angelitos hasta aquí nos quedamos con los signos de aire espero que les encantó esta saga porque se las hice con mucho cariño a pesar de que la abuela trae la cabeza volada me tardé bastante mis angelitos porque les digo que casi no me concentro pero al final terminamos pero bueno mis ángeles yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya se la saben si les gustó el video no se me vayan sin regalarme un like si si ahí donde está la manita con el dedito para arriba ahí regalenme un clic para ustedes es gratis pero a mi me sirven mucho si quieren ayudar más a la abuela pues mis ángeles compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal que están esperando hombre se van a divertir mis angelitos suscríbanse que soy una abuela super mal quedada ay mis ángeles pues les voy diciendo que sí pues pero estoy en vías de reformar así que suscríbanse hombre les va a gustar mi canal pero bueno mis angelitos que tengan una feliz noche y aquí concluimos nuestra saga así que cuéntenme en la caja de comentarios cómo reaccionan ustedes mis ángeles qué signos son los que critican o son criticados cuéntenme 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 que a mí sí que me interesa bendiciones mis ángeles cuídense mucho y ya saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo bendiciones gracias